Un chico estaba buscando en la residencia llamada Astro, esta era una pequeña residencia de apartamentos bastante baratos, antes de abrir la puerta escucho a una mujer gritando, por curiosidad fue a ver de qué se trataba y ver que una mujer estaba a punto de caerse del techo, por lo que fue a salvarla en el último momento, cuando logró salvarla se percata de que esta era muy hermosa. La mascota esta era un pudul bastante celoso, y al ver que estaba muy cerca de ella lo terminó lastimando, como se sentía agradecida con él terminó sanando su herida, esta le cuenta que estaba limpio en el techo pero que su escalera fue movida, este se presenta como Tatsumi, y admitió que era bueno cocinando así que quería trabajar de cocinero oficial de allí, en ese momento llega un señor llamado Chokichi, y quedó impresionado con el currículum de este, llegó otra inquilina llamada Teruko, y se sorprende de que alguien quiera ser el cocinero de allí, un joven llamado Eren les muestra el anuncio que alguien había hecho para conseguir uno, Tomohiro es el padre de Eren, y les dice que era obvio que el anuncio era una copia de un anuncio famoso, y como ninguno de ellos había sido sabían que se trataba de la mujer que vimos, ella le cuenta que simplemente había copiado la manera de hacer anuncios que había leído, ya que vieron que Tatsumi estaba confundido le cuentan todo sobre el complejo, Chokichi le cuenta que el anterior dueño les hacía comida, pero este había fallecido recientemente, mira en la nueva casera, aunque no vayan a cocinando por lo que buscan a alguien que lo hiciera por ella, se nos revela que Tatsumi estaba desempleado dado que el hotel donde trabajaba terminó en bancarrota, y es por eso que buscaba trabajar en cualquier lugar, ellos se mudaron a este complejo al enterarse de que daban comida gratis, algo genial para estudiantes y personas de bajo nivel económico, pero cansados de la comida hecha por mira querían que Tatsumi se quedara, el viendo que tenían pescado fresco quiso impresionarlo con su forma de cocinar, y dado que era bueno en lo que hacía todos quedaron asombrados con su nivel, y viendo que Tatsumi era muy inocente le dieron el último empujón para quedarse, su enamoramiento hizo que se quedara en el complejo, Naotsuke la macota de mira, y como Tatsumi hablaba mucho con ella esto le molestaba, pero como Shokichi siempre los sacaba a pasear esto le dio tiempo para hablar, mira le cuenta que Shokichi era un novelista, por curiosidad Tatsumi lo busca por internet, y mira se acerca a él ya que no conocía los celulares, pero el ver que estaban tan juntos lo hizo sonrojarse, dejándonos ver que puede que ambos sientan algo parecido, para que se familiarizara con el complejo le mostró todo lo que podía, y sobre todo el lugar donde Tatsumi trabajaría, o sea la cocina, luego de escuchar los gritos de Teruco, Tomohiro le dice que puede que se deba que haya perdido otra audición, dejándonos saber que esta quería ser una ídole famosa, luego de su demostración querían celebrar que Tatsumi se había mudado con ellos, aunque en realidad estaban felices de que mira no fuese quien cocinara para ellos, este no solo era feliz por el hecho de tener un nuevo trabajo, sino también de que a mira le encanta probar su comida, Tomohiro le dice que mira era la persona más extraña que había conocido, y es que no sabía usar las cosas más sencillas para cualquiera, por lo que creía que esta fue tan pobre que no pudo tener algo tan normal como un teléfono, Tatsumi era nuevo en esa zona por lo que le pide indicaciones a mira, pero esta quiso mostrarle la zona a ella misma, vieron un afiche de una película y Tatsumi le preguntó a ella que clase de película le gustaban, pero mira le contesta que no había visto la suficiente como para definir sus gustos, si me doy el éxito este le pregunta sobre su pasado, pero esta lo evade e intentó hacer que olvide de lo que estaban hablando, este tenía la película de la afiche y quiso que ella lo viera con él, fue a su habitación pero oyó una voz de un hombre que estaba hablando con ella, y por equivocación creyó haber escuchado de que esta estuvo casada, en realidad ella es una alienígena de raza Viud, además de ser la futura reina de su planeta, Inosuke era su guardián, ellos estaban buscando la llave que los ayudara a volver a su planeta, y por lo que habían investigado dicha llave estaba oculta en ese complejo, en el pasado cuando llegó a ese planeta había un folleto de una casera japonesa, y de allí tomó referencia para crear su personaje en ese mundo, algo que le fusionó por el hecho de que en ese complejo es donde la llave estaba, y Inosuke al parecerse a un poodle pasó fácilmente desapercibido, Mie estaba fascinada con la comida del mundo humano, por lo que estaba perdiendo interés en encontrar la llave, por su lado Inosuke le recuerda que es la princesa y heredera de su planeta llamado Vyu, así que no podía perder aún más el tiempo con los humanos, se nos cuenta que aunque sea la princesa, si alguien más encontraba la llave se convertiría en el gobernante del planeta Vyu, dejándonos saber que ella no era la única que le estaba buscando, quien la escondió no quería que cayera en manos equivocadas, pero a Mira le preocupaba el porqué justamente había sido en ese lugar, por otro lado Tatsumi estaba decepcionado ya que seguía creyendo que Mira estuvo casada, Inosuke lo escuchó y se da cuenta de que los estaba escuchando, Chokichi fue el primer inquilino en esos apartamentos, por lo que conoció al antiguo casero y tenía un libro escrito por él, en él le escribió que le gustaban las historias de ciencia ficción, además como no tuvo familia era el único en gestionar todo el complejo, Naosuke le advierte que se aleje de Tatsumi, ya que este era muy rarito, pero esta lo interrumpe con que creía que el antiguo dueño del complejo era un buid, o sea un ser proveniente de su mismo planeta, cuando se convirtió en la nueva dueña del complejo le dieron los planos, por lo que creyó que en este conseguiría la ubicación de la llave, sin embargo además de los planos lo único que consiguieron fue la foto de este, Tomohiro molesto le dice a Tatsumi que se habían comido su comida, y que además dejaron una nota falsa que decía que había sido el mismo Tatsumi, llega Mira y Naosuke, y al verlo Tatsumi lo acusó de haberse comido la comida, y aunque no fue el Mira se disculpó con ellos, en el siguiente capítulo se nos cuenta quien fue, así que quédate hasta el final, por otro lado una máquina especializada estaba buscando la llave, pero lastimosamente elige la peor habitación para empezar. El complejo no pagaba lo suficiente como para tener una vida decente, por lo que Tatsumi seguía buscando trabajar en un lugar mejor. Una señora llega y le cuenta que era la vecina del complejo Astro, por lo que se ofreció ayudarlo en cualquier momento, este lo vio el otro día con Mira, y le dice que hacían buena pareja, pero que si Mira fuese su hija no la dejaría salir con un desempleado como él, como quería conseguir trabajo fue al templo para pedirlo en un deseo. Cuando llega Eren se da cuenta de la máquina que estaba en el complejo, y hace la 13-14 y con ello pudo atraparla, el creyó que era una simple aspiradora automática, y Chukichi quedó impresionado con que Mira haya comprado algo así, aunque tú y yo sabemos la verdad, Mira al ver la foto del antiguo propietario fue al árbol que salía en la foto, llega a Tatsumi y le cuenta que este era un árbol de ciruelas, y como había muchas en el complejo creyó que al antiguo propietario le gustaba hacer el licor con ellas, esto le dio la idea a Mira de que la llave podría estar en el almacén, al mismo tiempo la máquina usó un flash para escapar de Eren, la puerta del almacén era eléctrica, y por culpa de la máquina Mira y Tatsumi quedan atrapados. Con una linterna y un trapo improvisaron una lámpara para ver en la oscuridad, Tatsumi le dijo que había una creencia que decía que conservar ciruelas significaba que alguien tenía una promesa, por lo que el propietario tal vez estaba manteniendo una promesa con alguien querido. Mira aprovechó para beber el licor de ciruelas con Tatsumi, Naosuke no sabía que estaba con él, por lo que habló con ella avisándole que alguien estaba buscando la llave, mientras Natsuki estaba intentando atrapar la máquina desvisto por Eren, Tatsumi no quería perder el tiempo y le preguntó si tenía esposo, esta le dijo que no pero él creyó que le estaba mintiendo, a esta se le subió el licor y le confiesa que desde que llegó a esperar felizmente la comida hecha por él, además le confesó que anteriormente su vida consistía en cumplir las expectativas de los demás, esto es porque es una princesa, pero Tatsumi creyó que había tenido un trabajo donde le explotaban laboralmente, algo que lastimosamente es normal en los trabajos japoneses. Tatsumi le dijo que se alegra saber de que lo haya dejado, pero Mira le contestó que nunca pudo hacerlo, este preocupado le recomendó dejarlo si era un trabajo complicado para ella, y esta entendió que debía dejar su puesto como princesa de su planeta, mira se acercó a Tatsumi y este creyó que ella también estaba enamorada de él, pero para su mala suerte solamente se había quedado dormida, por su lado Natsuki no pudo atrapar la máquina y esta se terminó escapando, Eren y los demás enciende el sistema eléctrico y con ello se abre la puerta, Tatsumi le preguntó a Teruko que pensaba que una viuda estuviese con un hombre en su habitación, y que cuando llegue su esposo actual aquel hombre tuviese que esconderse, y dada su versión Teruko le contesta con que esa mujer era una escoria, ya que era obvio que engañaba a su esposo con otro hombre, Natsuki le dice que el que alguien la estuviera vigilando significaba que si estaba allí la llave, y que si alguien mal la encontraba su planeta dejaría de estar en paz, esta le daba informe a su madre de cómo estaba yendo en ese planeta, y le contó lo sorprendida que estaba al ver cosas que nunca antes había visto, y de que un viuda estuvo en ese planeta antes que ella, como Tatsumi creyó que ella tenía esposo le dio la película en vez de verla con ella, pero esta lo sorprende pidiéndole que la viera con ella, sin embargo son interrumpidos cuando llega un hombre que la conocía llamado Shoin, este le revela a Tatsumi que era el prometido de Mira, pero es porque Mira en el pasado le decía que se casaría con él, aunque actualmente nada más lo veía como su amigo de la infancia, se lo lleva para que no hablara de Mai y para que no creyeran que era más que amigos, Natsuki se dio cuenta de que Eren sabía algo, así que hacía lo posible para actuar como un animal en frente de él, a Shoin no le importaba que supieran que era de otro planeta, por lo que creyó que Mira y Natsuki pensaban lo mismo, Natsuki fue directo y le preguntó que era lo que quería, y este le dice que los habitantes del planeta esposo estaban en busca de la llave, por lo que estaba allí para proteger a Mira, este seo y Tomohiro y Teruco le preguntaron que era lo que hacía solo con Shoin, esta le cuenta que solo hablaban de los viejos tiempos, además le preguntaron de donde venía Shoin, ella le aprovechó la cerveza de Teruco para decirle que venía de Reino Unido, y que además tenía una compañía de energía sustentable. Natsuki creyó que Shoin tenía otras intenciones para buscar a Mira, por lo que quería poner una cámara en el complejo, además quería saber quién robaba la comida de los inquilinos, aunque Mira creyó que se trataba de un fantasma como había leído, mientras todos dormían aprovechó para poner una cámara en la entrada, pero cuando lo hacía llegar a Eni le dice que sabía que no era un animal, así que terminó escapando para no confesarlo todo al ser presionado, Mira le cuenta que saldrá por la tarde y todos creyeron que se vería con Shoin, y es que desde su llegada esta comenzó a salir todos los días, y efectivamente salía para verse con él, Tatsumi quería pensar que Mira tenía otro trabajo, pero cuando llegué en la noche no había otra explicación para lo que estaba viendo, en realidad lo que hacían era investigar sobre el anterior dueño del complejo, pero fue difícil investigarlo ya que hacía lo posible para pasar desapercibido, al día siguiente llega a Enn desanimado de la escuela, y le dice a Natsuki que lo envidiaba por solo fingir ser un animal, por otro lado luego de su entrevista Tatsumi se encuentra con Mira en la calle, este trató de hacer que ella confesara de que salía todos los días con Shoin, pero ella aprovechó la confusión anterior para decirle que estaba trabajando donde le explotaban laboralmente, por lo que creyó que Mira no se lo confesaría ya que no sentía lo mismo por él, llegan al complejo y ven que Eren estaba triste, y aunque este no quería confesarles que pasaba, Natsuki les muestra el papel que tenía, esta era una nota escolar para ir a una excursión de verano, este le dice que debe llevar comida y que sus amigos llevaran hechas por sus padres, pero estaba triste por el hecho de que Tomohiro no hacía cosas así por él, Tatsumi se sintió mal por él y se ofreció a ser quien le hiciera su comida, algo que era tan simple pero que lo hizo muy feliz, llegó el día y como era malo cocinando Tomohiro le da las gracias por lo que hizo por su hijo, pero cuando Eren estaba por irse la comida desaparece, y Tatsumi creyó que Natsuki se lo había comido otra vez, Eren llorando le pide dinero a Tomohiro aunque sabía que no estaban bien económicamente, pero Mira le dice que haría lo posible para llevarle su comida, Tatsumi volvió a hacer la comida, y como Mira no sabía donde era la excursión le pidió a Tomohiro que la acompañara, y como agradecimiento por lo que hizo por su hijo le dijo a Tatsumi que fuese con ella, la máquina que tuvo en el complejo era controlada por alguien, y ese alguien creyó que Mira había conseguido la llave y que volvería a su planeta, por lo que haría lo posible para robarle la bolsa, llega Shonen y le cuenta que los habitantes de Expo la estaban vigilando, pero ella aprovecha y le pide que los lleve hasta donde estaba Eren, con la máquina el habitante de Expo logró quitarle la bolsa de la comida de Eren, y como Mira se lo ordenó, Shonen usó su coche como nave para seguirlo, lo lograron atacar pero este se oponía a perder la supuesta llave, Ren y sus compañeros llegaron a la playa pero Tatsumi y Mira aún no llegaban, por lo que se puso triste ya que su compañero quería comer con él, sin embargo poco después llegan y lograron darle su comida, Tatsumi quedó traumado por lo que cuando veía una gaviota quería pelear contra ella, algo que avergonzó bastante a Eren, como ya no tenían nada más que hacer allí querían despedirse, pero al ver que Eren se quedaba viendo a una chica supieron que estaba enamorado, por su lado Naso que ve la grabación de la cámara para saber quién le quitaba la comida a los inquilinos, y quedó sorprendido al verla. Si llegaste hasta este momento es que te gustó el video o el anime que resumí, así que deja tu me gusta y suscríbete para no perderte los próximos videos, este anime es Astronaut, un anime de romance, fantasía, comedia y ciencia ficción, estaré resumiendo la mayoría de animes que salgan esta temporada, así que si quieres suscríbete para verlos aquí, muchas gracias por verme, yo soy TheTop y este es mi canal anime resumen.